Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el lusano Se levanta la mano Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta la mano Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Así, 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 así Muere un gusano, muere Muere un gusano, muere Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta la mano Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta la mano Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así, 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 así Muere un gusano, muere Muere un gusano, muere Muere un gusano, muere Muere un gusano, muere ¡Arriba! ¡Uy, uy! ¡Rica, rica! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Buenísima tarde!